Dejando huellas Dejando huellas en el mix Dices que estás confundida Que ya no me amas igual Que fue un error conocernos Fue tan solo por despecho Que te acercaras a mí Que estabas enamorada De alguien que te traicionó Celos conmigo le dabas Te usaste como otra nada Para que volviera a ti Ya me di cuenta por qué Nunca te volví a buscar Pues no sabes lo que quieres Amas, ríes, luego hieres Porque tú eres mi polar Hoy me dices que me amas Mañana dudando estás Solo en las noches me buscas Tú te acercas sin censura Porque tú eres mi polar Estabas enamorada De alguien que te traicionó De alguien que te traicionó Ya sabes lo que quieres Ya sabes lo que quieres Amas, ríes, luego hieres Porque tú eres Porque tú eres mi polar Hoy me dices que me amas Hoy me dices que me amas Mañana dudando estás Solo en las noches me buscas Tú te acercas sin censura Porque tú eres mi polar Porque tú eres mi polar Mañana dudando Mañana dudando estás Mañana dudando estás Solo en las noches me buscas Tú te acercas sin censura Porque tú eres mi polar Porque tú eres mi polar Porque tú eres mi polar I love you I love you I love you Te vi por primera vez Te vi por primera vez Te metiste en mis sentidos Un solo roce de piel Fue la causa de este amor por ti Y ahora grito a los cuatro vientos Que el mundo sepa lo que siento I love you I love you Te quiero más que a la vida misma Que te ha dado Dios I love you I love you Pues tan solo de mirarte Nació esta pasión Y ahora grito a los cuatro vientos Que el mundo sepa lo que siento I love you Mamá I love you Te quiero más que a la vida misma Que me ha dado Dios I love you I love you Pues tan solo de mirarte Música 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 Eres la persona Música 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 Siempre en mi mente estás, contigo quiero estar Estás clavada en mi piel Siempre te voy a amar, no lo dudes amor Contigo hasta el final Ay, ay, amor, llégate a mi corazón Cuando estaba herido de amor, contigo todo cambió Ay, ay, amor, te regalo mi corazón Si te tardes más, por favor, que no aguanto estar sin tu amor Ay, ay, amor, llégate a mi corazón Cuando estaba herido de amor, contigo todo cambió Ay, ay, amor, te regalo mi corazón Si te tardes más, por favor, que no aguanto estar sin tu amor Mamá Siempre en mi mente estás, contigo quiero estar Estás clavada en mi piel Siempre te voy a amar, no lo dudes amor Contigo hasta el final Ay, ay, amor, llégate a mi corazón Cuando estaba herido de amor, contigo todo cambió Ay, 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 amor, te regalo mi corazón Si te tardes más, por favor, que no aguanto estar sin tu amor Ay, ay, amor, llégate a mi corazón Cuando estaba herido de amor, contigo todo cambió Ay, 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 amor, que no aguanto estar sin tu amor Dale pa' arriba, dale pa' arriba Ay, 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 amor, que no aguanto estar sin tu amor Ay, 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 amor, llégate a mi corazón Si te tardes más por favor Que no aguanto estar sin tu amor Ay, 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 amor Y llegaste a mi corazón Cuando estaba herido de amor Y contigo todo cambió Ay, 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 amor Te regalo mi corazón Si te tardes más por favor Que no aguanto estar sin tu amor Ay, mamá Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quedarte un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Crémelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras Esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Música 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 Dame de tu vida y de tu tiempo Música Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento Música No hay motivos No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Música Sigo vivo Crémelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras Si tú quisieras Esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Música No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Música Sigo vivo Sigo vivo Crémelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras Esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Música Esta noche mami voy a darte A mi cama yo voy a invitarte Porque cuando bailas Yo quiero devorarte Esta noche mami voy a darte A mi cama yo voy a invitarte Porque cuando bailas Yo quiero devorarte Y esto es un némesis Y tú sabes que lo que Acércate Y pégate Y esta noche vamos a hacerlo Duro 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 Esta noche vamos a hacerlo Acércate Y pégate Dale Y esta noche vamos a hacerlo Duro Duro Esta noche vamos a hacerlo Me vuelve loco a tu comportamiento Cuando te me pegas Yo siento que vibras No miento Sabe que tienes un movimiento De cadera Y no esperas Tienes fama de gatita fiera La nube que tú tienes dibujada Me prende de volada Al ver tu nalguita parada Me invitan a tocarla Sin duda quiero sobarla Si hay mucha amuleta Quiero acariciarla Esta noche te invito a sudar Vente conmigo Te haré disfrutar Todo relax Yo te voy a enseñar Lo que es tener un hombre de verdad Esta noche te invito a sudar Vente conmigo Te haré disfrutar Todo relax Yo te voy a enseñar Lo que es tener un hombre de verdad Santana Hasta el cielo papi Hoy en el mesiste Tú quieres que le haga esa hermosa dama La maestra de la cama Que le dé duro Que le da hasta la mañana Ya me pide que pare yo le digo Vente que es pasito y lento Tu sensualidad es mi tormento Tú quieres que yo me ponga violento Mami no finja Yo sé que te enloquece Me acento Porque al cantar la voz Sin arrebiento Por eso ahora Me voy a quitarlo Devoradora Dice que eres muy bella Cabecito contigo no llora Lo que tengo para ti es un viaje Directo Marte Voy a bajar un magic stick Sin dudar a relajarte Esta noche mami Voy a darte A mi cama Yo voy a invitarte Porque cuando bailas Yo quiero devorarte Esta noche mami Voy a darte A mi cama Yo voy a invitarte A mi cama Porque cuando bailas Yo quiero devorarte Acércate Me pégate Me pégate Esta noche Vamos a hacerlo Esta noche Vamos a hacerlo Esta noche Acércate Me pégate Esta noche Vamos a hacerlo Y esta noche Vamos a hacerlo Y esta noche Y esta noche Y esta noche Y esta noche Orquesta Orquesta Me pégate Y esta noche Y esta noche Te quiero acariciar Para que tu sientas Lo que yo te quiero dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te desprecie Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Esas lagrimitas No las quiero ver ya mas Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Todo mi cariño Será tuyo nada mas Ahora Con mi compa Bertín Gómez Jr. Tirando Barrio Adiós No se que le pasa a esa niña Que la noto tristeca bisbaja Ella piensa que yo no la quiero Y que pronto yo voy a olvidarla Pues la pobre no se ha dado cuenta Que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mi se alborotan Unas ganas brutales de amarla No, no dudes no tengas temor El amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti Que seas mía Eso es lo que quiero No, no dudes no tengas temor El amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti Que seas mía Eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado Que te quiero acariciar Para que tu sientas lo que yo te quiero dar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Que yo te desprecio Nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado Que te quiero yo besar Esas lagrimitas No las quiero ver ya mas Ven aquí a mi lado Que te quiero demostrar Todo mi cariño será tuyo nada mas ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Y dile que has pecado Por haber engañado A este corazón Dile que mi vida es un calvario ¡Hasta de al confeccionario! Y pides tu perdón Dile que pides un calvario Hazme al confesionario Y pides tu perdón Pídele a Dios que te perdone Por tu maldad y tu abandono Dile que pides un calvario Hazme al confesionario Y pides tu perdón Dile que pides un calvario Hazme al confesionario Y pides tu perdón Pídele a Dios que te perdone Por tu maldad y tu abandono Dile que me pides un calvario Hazme al confesionario Y pides tu perdón Dile que me pides un calvario Hazme al confesionario Y pides tu perdón Y esto es Lo nuevo de fiesta Ochenta y cinco Por tu carita bonita Y tu coqueteo al andar Por tu carita bonita Y tu coqueteo al andar Tú me hiciste traicionero Me cambiaste el corazón Traicioné un amor sincero Por seguir tu falso amor Traicioné un amor Traicioné un amor sincero Por seguir tu falso amor Tu coquetería me elevó a las nubes Por tu coqueteo a las nubes Por tu falso amor Por tu falso amor perdí a quien más te haría Fuiste luz que hoy oscurece mi vida Tú me hiciste traicionero Pagarás tu falso amor Por tu carita bonita Y tu coqueteo a las nubes Por tu coqueteo a las nubes Por tu carita bonita Y tu coqueteo al andar Tú me hiciste traicionero Me cambiaste el corazón Traicioné un amor sincero Por seguir tu falso amor Traicioné un amor sincero Por seguir tu falso amor Traicioné un amor Tu coqueteo a las nubes Tu coquetería me elevó a las nubes Por tu coqueteo a las nubes Por tu falso amor perdí a quien más te haría Fuiste luz que hoy oscurece mi vida Tú me hiciste traicionero Pagarás tu falso amor Tú me hiciste traicionero Pagarás tu falso amor Pagarás tu falso amor Con el poquito de tu cariño Con el poquito de tu cariño Está creciendo dentro de mi pecho Mi sentimiento Te quiero tanto al tenerte cerca Y herme mi sangre por tu presencia Por darte amor Sufro no verte tan solo un día Y por las noches pienso en tus besos Que me hacen falta Pero llegando la nueva aurora Salgo a buscarte para estar cerca de mi ilusión Ahora me comprendo que estoy enamorado Y loco ilusionado Por tener tu amor Y gracias por quererme Ya solo soy de ti Por dentro mi alma grito Contigo soy feliz Sufro no verte tan solo un día Y por las noches pienso en tus besos Que me hacen falta Pero llegando la nueva aurora Salgo a buscarte para estar cerca de mi ilusión Ahora me comprendo que estoy enamorado Y loco ilusionado Por tener tu amor Mil gracias por quererme Ya solo soy de ti Por dentro mi alma grito Contigo soy feliz Contigo soy feliz Contigo soy feliz Dejando huellas Dejando huellas Contigo soy feliz Te extrañaré cuando te vayas Te extrañaré esa mirada Y todas las caricias Y todas las caricias que me dabas En otros brazos para mi no valen nada Quiero sentir el contacto de tu piel Quiero estrecharte nuevamente Para decirte Para decirte Que te quiero Porque jamás Jamás te de olvidar Te extrañaré Cuando te vayas Cuando te vayas Te extrañaré Esa tu mirada Esa tu mirada Y todas las caricias que me dabas En otros brazos para mi no valen nada Quiero sentir el contacto de tu piel Quiero estrecharte Quiero estrecharte nuevamente Para decirte Que te quiero Porque jamás Jamás te de olvidar Y esto es La Fórmula Fórmula Musical Quiero sentir El contacto de tu piel Quiero estrecharte Quiero estrecharte Nuevamente Para decirte Que te quiero Porque jamás Jamás Te de olvidar Y esto es Lo nuevo de fiesta Ochenta y cinco Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que te conocí Hace mucho tiempo No fui perfecto y me amaste Hace mucho tiempo Pero aquel tiempo pasó Y todo aquello terminó Mi corazón marchitó Muy triste solo quedó Esperando tu amor Y hoy estoy muriendo Hoy estoy muriendo Estoy falleciendo Estoy falleciendo Sin tu amor no puedo vivir Sabes que te quiero Que sin ti me muero Tan solo Dios sabe Lo que estoy sufriendo Lo que estoy sufriendo por ti Pero aquel tiempo pasó Y todo aquello terminó Mi corazón marchitó Mi corazón marchitó Muy triste solo quedó Esperando tu amor ¡Vamos! 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 Y hoy estoy muriendo, hoy estoy muriendo Estoy falleciendo, sin tu amor no puedo vivir Sabes que te quiero, que sin ti me muero Solo Dios sabe, lo que estoy sufriendo por ti No sé si fue su sonrisa o aquellos ojos cafés Era un domingo de marzo, cuando en mis brazos se hizo mujer El que siguió su caso, y un día de mí se fue Yo la seguí recordando, cara de niña, besos de miel Ya me duele el pensamiento, tanto que no puedo dormir Esta noche más que otras veces, la necesito junto a mí No, 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 yo no me resigno a perderla No, 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 no me importa que ahora es ajena No, 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 yo no me resigno a perderla No, 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 no me importa que ahora es ajena Su calor se quedó, para quemarme vivo Fue tan grande nuestro amor, que no vendrá en lo olvido Su calor se quedó, para quemarme vivo Fue tan grande nuestro amor, que no vendrá en lo olvido El tiempo siguió su caso, y un día de mí se fue Yo la seguí recordando, cara de niña, besos de miel Yo la seguí recordando, cara de niña, besos de miel Ya me duele el pensamiento, tanto que no puedo dormir Esta noche más que otras veces, la necesito junto a mí No, 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 yo no me resigno a perderla No, 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 no me importa que ahora es ajena No, 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 yo no me resigno a perderla No, 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 no me importa que ahora es ajena Su calor se quedó, para quemarme vivo Fue tan grande nuestro amor, que no vendrá en lo olvido Su calor se quedó, para quemarme vivo Y esto va, para campeón marcial No sé cómo fue, pero sin pensar de ti me enamoré Y hoy que te conozco, me ha gustado mucho tu forma de ser Siempre te recuerdo, a cada momento cuando no te veo Y me invade un deseo, de acariciarte y de probar tus besos Y es que yo te amo, te necesito Y te quiero, te deseo, si no estás conmigo Mucho voy a sufrir Y es que eres mi gloria, eres mi vida Eres mi aliento, que me cautiva y mi fantasía Contigo quiero vivir Música Tú eres mi gloria, el paseo que llevo directo al cielo Música Eres mi sonrisa, a cada momento cuando te recuerdo Música El atardecer, el atardecer, de un lindo sol que se va muriendo Música Y es que yo te amo, te necesito Y te quiero, y te deseo, y te deseo, si no estás conmigo Música Yo voy a sufrir Y es que eres mi gloria, eres mi vida Eres mi aliento, que me cautiva y mi fantasía Contigo quiero vivir Música Si, y otra vez Llega la party directo a la pista Esa morena, bien sexy, de linda sonrisa Vestido, elegante y mirada que hechiza Si ella me mira, con sus ojos me hipnotiza Música Me gusta que la mire y ella más se mueve Con su sensualidad cualquier tipo se dé Ay bien papá me de placer Movimiento de cerca quiero conocer Mami tú eres la única que rompe el suelo Y todo lo que traes lo quiero, lo quiero Ven que un papá me de placer Movimiento de cerca quiero conocer Mami tú eres la única que rompe el suelo Y todo lo que traes lo quiero, lo quiero Eres una seductora Eres una seductora Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven, sedúceme, sedúceme, sedúceme Muévelo, 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 muévelo Eres una seductora Ven, papá, me dé placer Movimiento de cerca quiero conocer Mami, tú eres la única que rompe el suelo Y todo lo que traes lo quiero, lo quiero Ven, papá, me dé placer Movimiento de cerca quiero conocer Mami, tú eres la única que rompe el suelo Y todo lo que traes lo quiero, lo quiero Eres una seductora Eres una seductora Eres una seductora Eres una seductora Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven, sedúceme, sedúceme, sedúceme Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Eres una seductora No me has perdido Por favor, por favor, por favor Eres una seductora Eres una seductora Ay, morena, tus ojos me vuelven loco Eres una seductora Ven, acércate, sedúceme poco a poco Eres una seductora En tus movimientos me quiero verte Eres una seductora Y tus banderas me bailan, mamita Yo quiero Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven, sedúceme, sedúceme, sedúceme Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Eres una seductora Muévelo, muévelo